¿Va Houston? No, al contrario. Vamos a San Antonio. ¿Cuánto quiere por llevarme? Cinco dólares. Esto vale doce. ¿Qué te parece? De acuerdo, suba. Vamos. ¡Arre! ¿Por casualidad se ha metido en un lío, joven? Sí. Lo he perdido todo en una mesa de póker. Con un full de Hs en la mano, frente a un contrario que tenía un trío de sientes. ¿Trío de sientes? ¿No le gana el full? En ese caso no, eran tres sientes y una pistola. ¿Por qué no llamó al serif? Porque por desgracia jugaba contra el serif. Una estrella de chapa en el pecho no convierte a uno en serif. Y tampoco basta un uniforme para hacer a un soldado. La guerra ha terminado. ¿Continúa usted alguna personal? He entregado las armas. Ahora voy a San Antonio a entregar este uniforme. Las armas son objetos del diablo. Instrumentos del odio que fomentan un nuevo odio. El hombre juega desde niño con pistolas de madera, haciendo pum, pum, pum con la boca. Bien dicho, padre. ¿Cuánto mejor sería que también los adultos en vez de disparar contiendo pum, pum con la boca? La Biblia es la única arma que todos los hombres deberían utilizar. Están sin armas. No podemos defendernos. Pero, ¿qué haremos? ¿Por qué no prueban a hacer pum, pum con la boca? ¡Vale, Dios mío! ¡Gracias! 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 Hay tres centros... ...coger al mayor y matar a los otros dos. ¿Qué? ¡El pastor está muerto! ¡Anda, venga! No... ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ah! 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 Gracias, amigo Aunque por desgracia No ha servido para nada Lo buscaban a usted Le esperaban ¿Por qué? Por... Por un dólar Un dólar especial Con dos caras Hay tan por ahí Otros dos dólares Como ese El que consiga Reunir Los tres Podrá hacerse dueño De un enorme tesoro Dólares de oro Todos los fondos del ejército confederado Escondidos para que No cayeran En las manos De los nordistas Otro dólar Está Lo tiene Garland El sargento Garland En el puesto De Cambio De Caballos De Sonora Y el tercer dólar ¿Dónde? De ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Solo? ¿Solo contra cinco? Tuve suerte. Que alguien vaya a llamar a Jeremías. Tú, Bill, registran los cadáveres y llévalo todo a la oficina. Vamos, vamos, fuera. No hay nada que ver. ¡Fuera, fuera! ¡Seguid con lo vuestro! ¡Venga! Tienes mucha suerte, mucha suerte. ¿Te gustaría conocer tu destino? ¿Me dejas ver tu mano? He vendido una silla por la vez. Y todo lo que me queda lo destino al póker. No me tendrás que dar nada. Solo quiero echarle una ojeada. ¿Sabes? El que consigue eliminar solo a cinco bandidos. Es demasiado afortunado. Lo he conseguido porque no sabían que estaba en la diligencia. ¿Y vas por ahí siempre desarmado? ¿Conseguiré comprarme un revólver? La suerte está de tu parte. Ve a jugar. Un día te hará rico. Despacio, despacio con eso. Merecen más respeto. Pero, Jeremías, los muertos son todos iguales. Es equivocado. Entre esas personas hay nada menos que un pastor. No querrás tratarlo como la carroña de un bandido. Además, por los bandidos recibo tres dólares y por los caballeros cinco. También hay diferencias sociales entre los muertos. Cuidado con el pastor. ¿Han disparado? ¿Dónde? ¿Han disparado? ¿Quién ha disparado? No lo sé. Llamada a Xerix. ¿Quién ha disparado? Yo. Por suerte había comprado un revólver. Creo que está provocando demasiadas muertes, amigo mío. Quería matarme. Menos mal que no estaba dormido. Bueno, entre nosotros no está bien visto matar a una mujer. ¿Incluso a una mujer como esta? Escucharemos al juez. Queda detenido. Vamos. Ya ha pasado todo. Vuelvan a sus habitaciones. Vamos, señores, por favor. Eh, gringo. Gringo. Despierta. ¿No me oyes? ¿Hace mucho tiempo que estás aquí? Llevo como una hora más que tú. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué te han detenido? Alguien quería dejarme frito y yo no estaba de acuerdo. Ya. Yo fui sorprendido robando un banco. Por esta parte del país es un delito terrible. Muy grande. Y para un ladrón mestizo, la cuerda es segura. ¿Entonces no ha servido para nada la victoria del norte? La verdad es que para nada, gringo. Pero tampoco para ti están las cosas bien. No te hagas ilusiones. Ten valor, amigo. Si es cierto que estás tan cerca del nudo corralito. Hermano, un antiguo proverbio español dice... Si no se puede arreglar, ¿por qué te preocupas? Y si se puede arreglar, ¿por qué te preocupas? ¿Y se puede arreglar? ¡No cago en la madre que te parió! ¡Te voy a matar, gringo! ¡Yo te mato, cabrón! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Sáqueme de aquí! ¡No puedo soportar los insultos de este gringo! ¡Cabrón! ¡Sugio, suqueroso! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te mato, sheriff! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Silencio! ¡Esto es tu raza! ¿Qué ocurre? ¿A qué vienen estos? ¡No necesito ver a este maldito gringo! ¡Quiero cambiarme de celda! ¡Cierra el pico, hijo de sucia negra! ¡Mi madre era blanca y rubia como tú! Bueno, de acuerdo. Entonces quise decir hijo de puta blanca. ¡Te mataré, bandido! ¡Puerto! ¡Hasta nada de jaleo! ¡Te cambio de celda a condición de que te calles! ¡Puerto! ¡Te mato, cabrón! ¡Ajáritate que tienes malo! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡Esto es lo que fue! ¡No hay conocido! ¡Sino un niño! ¡No hay conocido! ¡No hay conocido! ¡No hay conocido! ¡Nos hay conocido! ¡Tengo de ser conocido! ¡No hay conocimiento! Estas tablas no bastan, tráeme otras Buscad por todas partes, en las casas, en los almacenes, en los establos No pueden haber salido del pueblo, rápido, vamos Tú, ven conmigo Daos prisa, hay que ponerlos al fresco antes de la noche Jeremías, ¿has visto a un mestizo y a un blanco, alto, rubio huir por aquí? Yo no Rey, Charlie, venga, venga, cargad la última Venga Entonces, ¿qué? ¿Nada? Nada Han desaparecido Seguid buscando, los encontraremos Vamos a cubrir todas las salidas del pueblo para que no puedan escapar No, 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 no ¡Venga, vamos! ¿Pero quién está aquí? ¡Rápido, llama al sheriff! ¡Jarebías! ¡Ven! ¡Corre! ¿Pero qué diablo sucede? ¿A quién era sepultado hoy? Tenía que enterrar a diez cadáveres y a diez enterrado. Entonces, mira. Pero no es posible. Dios mío. Sin embargo, te juro que estos dos los he puesto bajo tierra hace dos horas. Ese ha sido el truco. Vamos, todos a los caballos. Al cementerio. Esto no había ocurrido nunca. En cincuenta años que llevo en este oficio, cuando he puesto un muerto en la caja, nunca se ha movido. No me digas que eso es un cigarro. Vente, amigo. Toma, pruébalo. ¿Qué? Sabes que no está mal. Un proverbio de mi país dice que no se debe dejar nunca al huésped insatisfecho. Eres un pequeño mago hondo. Has robado los mejores caballos que he visto en mi vida. Has cazado un conejo y lo has cocinado inmejorablemente. Y hasta un cigarro. ¿Y un poquito de música? No. No, no. Puedo prescindir de la música. El sonido se escucha desde lejos y el sheriff nos sigue. No, amigo. Nadie nos sigue. Yo no estoy loco. Robar caballos es mi especialidad. Cuando se roban dos, se pueden robar cuatro, seis, ocho. He mandado una pareja por allí, otra por allá y otra por aquí. Que estarán dejando un montón de huellas. ¿Qué te parece, amigo? Fenomenal. ¿A dónde vas? Gracias por haberme salvado de la cárcel. Gracias por el conejo, gracias por el cigarro, gracias por todo. Ya te lo he dicho, realmente eres un mago. ¿Nos vamos, amigo? No. Yo me voy solo. Y te juro que siento mucho separarme de ti. Pero viajando juntos llamaríamos la atención. Debemos tomar caminos distintos. Pero no puedes dejarme así, amigo. Adiós, fondo. Me alegrará verte de nuevo algún día. Adiós. ¿A qué parte vas? Hacia Sonora. Día, Día, Día. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es este el puesto de cambio de caballos de Sonora? Sí, pero no tengo bastantes para... Y tú eres el sargento Garland, ¿no? Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor mío, se lo diré yo. Déjame decírselo. Es usted muy sensata, señora. Yo en su lugar no lo dudaría. ¿Qué haría con un marido con la cabeza partida en dos? Venga, ¿dónde está? Tú no sabes nada Jack Es un heroísmo inútil, Sargento Garland Mira, el mayor entregó los tres dólares a tres personas de su confianza Uno al capitán Mortison, otro a ti y el guardo el tercero Pero Mortison no era muy honrado y quiso conseguir el tesoro reuniendo los tres dólares Se asoció conmigo Pero tampoco yo soy digno de confianza He mandado que quiten el dólar al mayor, el de Mortison Que en paz descanse, está seguro en el banco de Radford Y ahora no queda más que el tercero, el que tú tienes Ay, Jack, por amor de Dios Allí, allí, en la chimenea del corral ¡Maldita! ¿Por qué? ¿Por qué? No podía haberse ocurrido así, no podía Es cierto, está aquí, lo he encontrado Aquí está Mira Perdona, Jack A caballo Ya, Jack Ya, Jack Ay, Jack ¡Viva! ¡Estás bien! ¡Gracias! 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 Los bandidos se presentaron de pronto Mataron a todos A mi marido, a mi hijo, a todos Torturaron al señor Lan Y después lo mataron también a él Y a su mujer Buscaban algo Que encontraron escondido En la chimenea del corral ¡Gracias! 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 Mi padrino era mexicano. ¿Eres pariente de Agustín Prieto? Sí. Sí, es mi hermano. He venido aquí para buscarlo. Gringo, ¿sabes? Aquí estamos en América, pero nos consideramos mexicanos porque la frontera está a dos pasos. ¡Qué modales! Agustín Prieto no tenía hermanos. La señorita estaba hablando conmigo. Agustín Prieto no tenía hermanos. Madre de Dios, ayúdanos. ¡Condo! Hola, amigo. Gracias, es la segunda vez que me sacas de un apuro. Si al amigo nos socorres, tendrás siete años de horrores. Oye, ¿qué haces aquí? Voy hacia mi casa. Oye, ¿por qué no te vienes conmigo? La frontera está aquí a dos pasos y en México, en México no nos molestará nadie. No, debo quedarme aquí. Tengo un importante asunto que resolver. Entonces me quedo. Puedo serte útil. Si hacer de todo, ya lo sabes. No. No, hondo. Sigue tu camino. El que yo estoy siguiendo se hace cada día más peligroso. Pero, ¿qué peligro? Tú sabes que soy un valiente. No es posible. Intenta comprenderme. Adiós. Adiós, amigo. Nos interrumpieron bastante bruscamente. Debes cuidarte de esa gente. Es peligrosa. ¡Juana! ¿Por qué te interesas tanto por mí? Tal vez para que tú te intereses un poco por mí. Por lo menos ya tienes a alguien que se interesa por ti. Ah, sí, García. Está muy enamorado de mí. Y dice que le traiciono. Todos los enamorados rechazados lo dicen. También debes cuidarte de él. Es del oso malo. Creo que está al servicio del cóndor. Un hombre terrible, el cóndor, créeme. Se ha instalado con su banda en una antigua mina abandonada a una milla al norte. Continúa. ¿Qué más sabes? Es un loco sanguinario. Aunque vaya a misa todos los domingos y se dé golpes de pecho ante la Virgen del Pilar. Me pregunto, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Y un hombre como tú? ¿Qué hace aquí? ¿Qué te parece? Cada uno está habituado a su revólver. ¿Ninguna noticia de esos cinco? Estarán aquí de un momento a otro. No te preocupes. Yo no me preocupo. Estos se han parado para celebrarlo en alguna parte. Cuando vuelva les daré cien bastonazos en la cabeza. Después de cincuenta morirán. Y tú apalearás a los cadáveres. Al pueblo ha llegado un extranjero que busca a Agustín Prieto. Dice que es su hermano. ¿Cómo es? Pega duro. Coge unos hombres y ve a ver de qué se trata. Es un asunto que no me gusta. Espera. Es mejor que vaya contigo. Manuel, Pedro, Bill. Rápido, a los caballos. Rápido, a los caballos. Rápido, a los caballos. ¿Por qué quieres saberlo? Las preguntas las hago yo solo. ¿Qué cuentos son esos? Agustín Prieto no tiene hermanos. Es un bastardo. Se puede ser hermano también entre bastardos. Pero tú eres un gringo. Nuestra madre viajaba mucho. Eso tiene gracia. Oye, te he dicho ya que las preguntas las hago yo. Pero si las respuestas no me gustan, te reduzco un montón de sangre, huesos, vísceras y excrementos. Por la manera en que hablas, yo diría que tú eres el contor. Agustín trabajaba contigo, ¿no? ¿Por qué has dicho trabajaba? Alguien lo vio atravesado en la silla de un caballo. ¿A qué has venido? ¿A vengarlo? No. Él no me importa en absoluto, pero últimamente me dijo por carta que le iba bastante bien y también necesito yo ganar dinero. Además, un par de sheriff están deseando echarme el guante. Agustín Prieto no sabía escribir. En efecto, dictaba las cartas a los demás. Incluso una vez se vio obligado a matar a uno porque me escribió una cosa muy personal, secreta y privada. De acuerdo, amigo. No me has convencido del todo, pero me caes bien. Pero mira, para trabajar conmigo hay que dar al menos así. Contratado, hombre. Contratado. Eh, ¿cuánto le debo? Ah, ya. ¿Qué ha pasado? El pobre quería matarme. ¿Sí? Quería atacarme por la espalda. Con esto. Legítima defensa. ¡Ah! 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 Bendígame, padre, porque he pecado! No te daré una bendición sin una noticia que te agradará. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No intentes saberlo. ¿Tú quieres algo que está en poder de un hombre? Ese hombre se llama Alan Barton y se hace pasar por el hermano de Prieto. Ha matado a cinco hombres y a verdadja la gitana y él tiene el dólar. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Gracias! Yo soy católico Y antes de la comida doy gracias a Dios Porque me la ha concedido ¿Haces el signo de la cruz incluso cuando matas? Matar forma parte de mi oficio Por lo demás, si mando al infierno una carroña Tiene lo que se merece Y... Si son personas buenas Van antes al paraíso ¿Quieres decir que te sientes siempre Con la conciencia tranquila? Oye amigo, ¿por qué no hablamos de otro tema? Hablemos por ejemplo de dólares Sí, los dólares me interesan Se trata solo de tres Pero son dólares especiales ¿Conoces la fábula de los tres dólares? Yo creo que sí De todos modos de Érase una vez un gran tesoro Digamos, dos millones de dólares Para apoderarse de él se necesitan los tres famosos dólares No uno, ni dos, sino los tres juntos En cada dólar está grabado un número de varias cifras La cifra más alta indica la localidad Basta con sustituir cada número por la letra correspondiente del alfabeto Uno, la A, el dos, la B, etcétera, etcétera Es interesante, ¿verdad? Sí, bastante La cifra más baja grabada en otro dólar indica el punto exacto del pueblo Mientras que la cifra, digamos la de en medio, que está en el tercer dólar Revela cuántos pasos en dirección norte está escondido el tesoro Las fábulas me dan sueño No, espera No, espera No ha terminado Verás Se dice que el primer dólar lo tengo yo El segundo está seguro en un banco ¿Y el tercero? ¡Eh! ¿Dónde está el tercero? Ah, esto la fábula no nos lo dice ¿Entonces? Entonces, escucha Tú has matado a cinco de mis hombres y has robado el dólar Podría quitártelo por la fuerza Pero quiero ser generoso Te ofrezco asociarte conmigo Tengo los otros dos Hay un problema Las sociedades se fundan en la confianza recíproca Y yo no te inspiro confianza, ¿eh? No, no mucha Y tienes razón Oye, ¿quieres que terminemos juntos esta fábula? Tú estás aquí para coger los otros dólares Te llamas Alan Barton Y eres el hermano de Agustín Prieto como yo soy el obispo de Veracruz De acuerdo, hasta pronto No disparéis ¡No disparéis! ¡No podéis matarlo! No disparéis, editarlo vivo ¡Cogerlo! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ahora soltará el dólar ¿Qué te parece Alan Barton? Interesante, ¿no? Me parecía una fantasía Es el famoso suplicio chino, el de la gota de agua ¿Ves allí arriba? Parecía imposible que un hombre enloqueciera con gotas de agua Y sin embargo, así es Míralo, ahí lo tienes Ese lleva loco desde hace tres días Solo tres días Pero se lo merece, ¿sabes? Es un blasfemo Ahora te pondremos en su lugar Y si no quieres terminar como ese miserable No tienes más que decirme en dónde has escondido el dólar Espero que seas razonable Lo digo por tu bien Únicamente por tu bien Manuel ¡A los caballos! Vamos a Radford No me fío ni siquiera de los bancos Vamos, a prisa No me fío ni siquiera ¡ modeling! ¡No me fío ni siquiera! ¡A los caballos! Oye, dime, ¿es realmente tan terrible? En el fondo no se trata más que de gotas de agua. Sin embargo, el pobre Wilson se nos ha vuelto loco. Mira, tengo orden de soltarte si dices en dónde se encuentra el dólar que quiere el cóndor. ¿Qué haces aquí? Estoy pastoreando mis ovejas, señor. Están allí, detrás de la colina. Entonces ve con tus ovejas, puerco mestizo, y lárgate de aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Como quieras, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera abrir una caja de seguridad, la caja número 28. Tengo mucha prisa. ¿Quiere decirme su nombre, por favor? Mortison. La caja número 28 de George Mortison. ¿Quiere abrir la caja del señor Mortison? Exacto. Pero, ¿tiene la llave? Naturalmente. Aquí está. Pero, ¿el señor Mortison ha muerto? Sí, por desgracia. Con el sentimiento de todos. Era una bellísima persona. Tiene, tiene usted un poder suyo. De otro modo, yo no puedo... ¿Poder? Desde luego, cómo no. Debo tenerlo, ¿sabes? Aquí lo tiene. Arriba las manos. Y que nadie haga un movimiento. Vamos, acompáñame a las cajas. Vamos, rápido, muévete. Sí, enseguida. Enseguida vuelvo. De acuerdo, de acuerdo. Te espero ahora. Manos arriba. Y ponte ahí. Están robando el banco. Quietos, ¿en dónde estáis? Té, cóndor. Los chicos están disparando ahí fuera. Habrá que darse prisa. Aquí dentro no hay nada. ¿Quién lo ha cogido? Habla o te mato. No sé nada. ¿Quién lo ha cogido? No sé nada. Aquí dentro debía haber un dólar. ¿Quién lo ha cogido? No, no ti son. ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos, muchachos! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí espera! ¡Llama a todos los demás! ¡Más al agua! ¡Más al agua! ¡Rápido, que vengan todos! ¡Llama a todos los demás! ¡No se puede detener el incendio! ¡Llama a todos los demás! ¡Vamos! ¡Eh, Tomás! ¡Se van! ¡Bella como una! ¡Pero no ligera como una pluma! ¡No se puede detener el incendio! ¡No se puede detener el incendio! ¡No se puede detener el incendio! ¡Pero espero siempre volver con un hombre! ¡Con mi hombre! ¡Y entonces el pequeño rancho! ¡Nos dará para vivir! ¡E incluso más! ¡Es muy bonito el paisaje! ¡En primavera los campos! ¡Se convierten en un mar de hierba! Amigo, que me mueras si esta no es una proposición auténtica y sincera ¿Qué esperas para ponerte en marcha? Me iré contigo, trabajaré como un negro Vamos amigo, de cualquier modo no renunciamos a nada No somos más que dos perseguidos Y yo no voy a estar siempre salvándote la vida Para ti tengo algo mejor, te lo diré después Está bien Dulce hada, que tanto has hecho por nosotros ¿No podrías hacer un esfuerzo más y salvarnos de morir de hambre? Hondo Amigo, no he comido nada desde ayer Y tú tienes aspecto de querer comerte una ternera con cuernos y todo Os traeré algo, quedaos aquí Gracias Aquí estáis seguros Gracias Nada Oye Hondo, ¿quieres ser mi socio? Todo el oro del ejército sudista, son dos millones de dólares que nos esperan ¿Qué has dicho? ¿Dos millones de dólares? Dios mío, por eso te he seguido siempre Me lo decía el corazón Pero entonces no los dejemos esperar mucho tiempo Escucha, Hondo El camino que lleva el tesoro pasa por tres dólares que revelan el lugar en donde está escondido Uno lo tengo yo Otro lo tiene el cóndor que sabe cuál es el banco en donde está el tercero Ah, ahora lo entiendo todo Tú vas detrás del dólar del cóndor Y el cóndor va detrás del tuyo Sí, así es ¿A dónde vas? ¿Por qué quieres saberlo? Puedo subir contigo ¿No te cansas nunca de pedírmelo? Y tú nunca te cansas de decirme que no ¿Para quién es todo eso? Hemos decidido hacer una pequeña fiesta en la habitación Yo, Dolores y Paquita Luego bajaré Y beberemos una copa juntos Lo he entendido todo, amigo En los caballos y en las armas pensaré yo Son mi especialidad Será mejor que me vaya enseguida ¿Sabes en dónde encontrarlo? Tranquilo, amigo Tú espérame en la franja que hay detrás del puente Después de la salida del pueblo, al norte Ah, cogeré mi parte ahora El hambre no espera No te preocupes, Alan Haré un reparto justo Adiós, amigo Y portaos bien, ¿eh? Gracias también por esto ¿Te apetece? ¿Por qué has venido a este pueblo? ¿Por qué decías que eras el hermano de Agustín Prieto? ¿Y por qué te buscan los del cóndor? ¿Cuántas preguntas me haces a la vez? Tienes razón Perdóname No tengo derecho a entrometerme en tus cosas Juana He venido aquí en busca de fortuna Y por esa misma razón he dicho que era hermano de Prieto El cóndor me busca para robarme un objeto que poseo He contestado a todo, ¿no? ¿Ya estás contenta? Así que no puedo hacer nada Porque desde que el mundo es mundo los hombres corren detrás del oro Pero tú no eres como los demás Tú eres distinto No, soy como todos los demás e incluso peor Créeme, solo arriesgaría mi vida por un solo motivo en este mundo Y ese motivo es el oro ¿Y vale la pena? Desde luego ¿Y cómo? El dinero del poder permite reducir a la nada a los enemigos sin matarlos Tal vez tengas razón Yo sin embargo soy una pobre chica Que cree en el amor También yo También yo Ahora tengo que irme Pero un día seguiremos hablando de esto en donde lo hemos interrumpido ¡Veen vez! ¡Veen vez! ¡Vga! ¡Veen vez! ¡Vamos! Llamo antes de entrar. ¿Por qué? ¿Ha llamado el gringo? A ti no. Vete. Eso ni pensarlo. ¿Qué quieres? Ya lo sabes. Y no puedes decirme que no. Déjame. No, no te dejo. Estás enamorada del gringo, ¿no es verdad? Sí, estás loca por él. Y yo estoy loco por ti. Ese es el problema. Déjame. No. Te quiero. Y te quiero ahora. Tienes que ser. Vuela conmigo. De lo contrario diré al cóndor. ¿Dónde se había escondido el gringo? ¿Y dónde puede encontrarlo? Porque he oído que volverá. ¡Date quieta! ¡No intentes huir! ¡Es inútil! No me quieres, ¿eh? Pero soy yo el que te quiere. Y eso basta. ¡Date quieta! Una copa, Martín. He matado a Perif. Luis García. Ha venido a mi habitación. Me ha atacado. Claro, congelado. Legítima defensa. Pero lo he matado. Antes o después, todos debemos morir. Luis García era un cerdo. Aquí nadie lo va a sentir. Que nadie se mueva. ¿Por qué? Vosotros dos, venid con nosotros. Rápido. Barton, estás cometiendo un sacrilegio. Estamos en la casa de Dios. Sí, pero tengo su permiso. Muévete. Perdonad, hermanos. Esperad y tened fe. Pero no os mováis porque algunos podrían morir. Date prisa. Tranquilo, amigo. ¿Qué pensáis conseguir? Ya te lo diré. No te hagas prisa. Perdónenos, padrecito. Daremos una limosna para los pobres de la iglesia. Padre, la tí. Padre, la tí. ¡Sacrílegos! Se han llevado al fondo. El gringo y otro. ¡Vamos! Manuel. Tú y otros cuatro. Volven a la mina. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! Te aconsejo que no intentes ninguna treta cuando no será lo último que hagas en tu vida. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahí están! ¡Adelante! ¡Alto! ¿Pero qué demonios quiere decir esto? Quiere decir que esos malditos se han reído de nosotros y hemos sido unos imbéciles. ¿A dónde se habrán llevado al cóndor? Bueno, cóndor, ¿en dónde está el dólar? ¿Vas a contestar o no? ¡Eh! ¡Eh! Te queda poco, cóndor. Te das cuenta, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo, te irás acercando al final. Un final desagradable. Es inútil que te quedes quieto. Te irás hundiendo poquito a poquito. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡A ti te ha parido una perra rabiosa cerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando tengas el fango en la boca, no podrás deshogarte ni insultarme. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sácame de aquí! ¡Ja, ja! El dólar. Probaste a Sargento Garla. ¿Dónde está? Te lo diré, te lo diré. Dilo, entonces. En la mina. Está escondido en la mina. Será tuyo en cuanto quieras. ¿Y quién irá a cogerlo? No lo sé Tú, tú o tu amigo Te daré, te daré una nota para cingarro Sácame de aquí, sácame ¿Qué te parece, socio? ¿Podemos fiarnos? Bueno, como quieras Échame esa cuerda No, 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 no Quieto ¿A dónde vas? Me envía el cóndor, amigo De acuerdo, sigue Gracias ¡Cingarro! Ahí va un tipo enviado por el cóndor Ah, eres tú, bastardo mestizo Ven aquí, pequeña carroña Ya lo verás Te vas a arrepentir de haber venido al mundo No puedes hacerlo Tengo una nota de tu jefe ¿Qué nota? Debes entregarme algo que le interesa Mira, no hay truco Lo ha escrito él mismo Debes entregarle el dólar de las dos caras Esa es su letra Y espero que la reconozcas Si sabes leer Naturalmente que la reconozco Cierto, la escritura es del cóndor Pero hay un truco entre nosotros Cuando la firma está subrayada Como aquí Significa que le han obligado A escribir la nota A mí no me importa nada de esto Es el gringo el que quiere el dólar No me pegues más Basta, por favor Tenías más valor cuando me ataste en la iglesia Él me obligó a hacerlo ¿Dónde está el cóndor? Con el americano, ¿eh? Sí ¿Dónde? No sé cómo se llama el sitio Pero sé ir Bien Entonces nos llevarás con él Vamos Adelante a los caballos Piénsalo bien Bien, Alan Tienes todas las ventajas Si te asocias conmigo ¿Qué te importan esos dólares Si te falta el tercero? Lo encontraré también No Está seguro en el banco de Radford En una habitación blindada En una caja de seguridad La llave la tengo yo Y aunque te la lleves No podrías asaltar un banco solo Ni con ayuda de ese amigo tuyo mestizo Que por cierto a estas horas ya estará muerto ¿Muerto? Naturalmente ¿Qué crees? ¿Me has tomado por un imbécil? Es mejor que te expliques Vamos, Alan No perdamos tiempo ¿Quieres que hagamos esa sociedad? ¿Hemos llegado? No No, aún no Faltan 10 millas Más o menos Pero tengo que orientarme Un momento, señor Voy a echar una ojera ¡Espera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado, Alan! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Cengarro! ¡Cengarro! Dime dónde se encuentra el dólar, dímelo, estás a punto de morir, que más tenía! ¡Malditos seáis todos vosotros! Vosotros y vuestro dólar. Yo no he nunca ese dólar. Y no sé dónde está. Monta, Cóndor. Te pondré debajo de aquella gota de agua. Y si no me das el dólar, te dejaré allí hasta que se te haya hecho un agujero en el cerebro. ¡Allan! ¡Allan! Cingarro ha dicho que no sabe nada del dólar. Me has salvado otra vez, Ondor. Y pensar que estaba convencido de que habías muerto. Me ha faltado poco. En cuanto Cingarro leyó la nota escrita por este canalla, empezó a pegarme. El truco estaba en la firma. Con una línea debajo quería decir matad a quien lleve la nota. Pero me libré porque quisieron que les trajese hasta donde estaba este asesino. ¿Has querido hacerte el listo, Econdor? Eso. ¿Pero qué es lo que has ganado? Tu banda está destruida o está a punto de serlo. Tienes una posibilidad. Entrégame el dólar y te dejaré en paz. No. Tienes mi palabra. No, no te lo daré. No te diré dónde lo he escondido. Mátame, gringo. Échame en el fondo del fango. Estráncúlame, pero el dólar no lo tendrás. ¿No comprendes que es la única venganza para mí? La única satisfacción es saber que ese maldito oro de los sudistas no lo tendrás nunca. ¡Nunca! Y entonces, ¿qué harás entonces? Ahí estás, delante de tu enemigo vencido que se ríe en tu cara. Déjamela a mí. Yo te soltaré la lengua. ¡Cerno! No, no hace falta. Sé dónde está escondido el dólar. ¿Cómo no se me ocurrió? Tú tienes el dólar, Condor lo tienes encima. ¿Pero dónde? Si le hemos mirado incluso detrás de las orejas. Mataste a un zapatero que no te había hecho nada. Un crimen tan inútil no lo habría cometido ni siquiera un loco maniático como tú. ¿Por qué lo hiciste? Porque sabía dónde estaba escondido el dólar. ¡Aquí está! ¡Viva! Déjame darte un abrazo. ¡Eres un fenómeno! ¡Un fenómeno! Gracias, amigo mío. ¡Me ha salvado la vida! Empiezo a pagar la deuda. Tenal, te lo has merecido. A caballo, socio. Vamos a coger mi dólar. ¿Ves ese árbol? Vale dos millones de dólares. Después de lo que supe del mayor, pensé que habría sido imprudente llevar en el bolsillo este dólar. Ahora, querido socio, nos apoderaremos del tercero que está en el banco de Radford a nombre de un tal Mortison. ¿Qué te parece si nos vamos enseguida? No, amigo. ¿Cómo que no? No puedo aceptar la sociedad. ¿Quieres decir que no te interesa un millón de dólares? Me interesan los dos. Por eso continuabas siguiéndome y me salvaste la vida. Sí. Y me hice detener para estar cerca de ti y ayudarte a huir. Fui yo el que informó al cóndor de que habías matado a sus hombres y tenías el dólar. De la guerra entre los dos, uno terminaría por tener los dos dólares. No tengo nada contra ti. En tu puesto podría haber estado el cóndor. Pero dos dólares no te sirven de nada. Hace falta el tercero. ¿Va a ser solo Radford a cogerlo? Ya he estado en Radford. Aquí tengo el tercer dólar, con las dos caras iguales. Es el primero que cogí cuando por una extraña circunstancia oí hablar del cóndor y Mortison en un salón de San Antonio. Y ahora, amigo mío, dame los dos dólares. Me los he ganado. Lo sabes. Tú también debes ganártelos. Habías apuntado justo al corazón. ¿Pero sabes lo que me ha salvado? Precisamente esto. Los dólares. Te, te lo regalo. Tienes mala suerte, Ando. Ha sido una pena. El golpe de tu bala ha destruido el número de los dólares. Y ahora... ya no vale nada. El golpe de tu bala ha destruido el número de los dólares. ¿Sigues teniendo la intención de volver a ese rancho de Tennessee con tu hombre? Ah, sí. No, no. No, no. Amén. ¡Gracias!